Al norte de Sudamérica, entre las cuencas del Orinoco y el Amazonas, se encuentran algunas de las regiones más prístinas y biodiversas del mundo, las Tierras Altas de Guayana. Debido a su carácter, remoto y misterioso, estos parajes han inspirado innumerables historias y leyendas. Tal es el caso de la famosa novela El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, cuya influencia en exploradores y científicos ha sido notable y aún hoy en día continúa vigente. Su extraordinaria riqueza biológica, aunada a su peculiar fisiografía, han convertido a esta región neotropical en un área de vital importancia para la preservación de la biodiversidad a nivel global, siendo la misma epicentro de numerosos estudios científicos considerados fundamentales para la mejor comprensión de la evolución de la biota amazónica y guayanesa. Uno de los rasgos geográficos más característicos de las Tierras Altas de Guayana son los denominados Tepuís, que en la lengua indígena más extendida en la región, el Pemón, significa morada de los dioses. Se trata de montañas tabulares, desarrolladas sobre las areniscas y cuarcitas precámbricas del grupo Roraima, subrayacentes al escudo guayanés, que, junto con el escudo brasileño, forman el núcleo ignometamórfico primigenio del continente sudamericano, heredero del supercontinente Gondwana. Existen cientos de estos Tepuís, concentrados principalmente en Venezuela. Estos pueden elevarse hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y su superficie puede exceder los 1.000 kilómetros cuadrados. Uno de los más reconocibles es, sin duda, el Aullán Tepuí, ya que da origen al Salto Ángel, una caída ininterrumpida de agua de casi 1.000 metros de altura, la más alta de todo el mundo. Contemplar con admiración sus majestuosas caídas de agua fundiéndose con el sol es, sin duda, un espectáculo maravilloso, capaz de asombrar a cualquiera que lo observe, lo cual debe ser un vívido recordatorio de la importancia de su estudio y preservación. Gracias. 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 Gracias.